Hola amigos, en los últimos años se ha librado una dura batalla en contra de la siembra de maíz transgénico en nuestro país. Hasta el momento todo esto ha sido contenido, pero gracias a Greenpeace. El día de hoy vamos a platicar con ellos para que nos digan cómo va el asunto y cómo se tiene que seguir trabajando para evitar que el maíz transgénico sea parte de nuestra dieta diaria. Empresas como Monsanto, que es la más reconocida a nivel global, tiene el 95% de las patentes de transgénicos, han estado tratando de presionar para que se siembre maíz transgénico en nuestro país. Esto por supuesto representa un gran negocio para ellos y para nuestro maíz un gran riesgo. Para la gente que nos ve, ¿qué es el maíz transgénico? ¿Por qué están tan interesados en que estén en circulación? Bueno, pues los transgénicos son semillas modificadas en laboratorio por parte de las empresas transnacionales que acabamos de mencionar. Esta modificación genética permite que las semillas, los cultivos, produzcan una proteína determinada. Lo que ellos buscan es que a través de su patente, así como con cualquier aparato tecnológico que tiene patente, pues ellos puedan estar cobrando las regalías de este grano, de estos granos. En el caso de México, centro de origen y diversidad genética del maíz, esto es sumamente grave, dado que nuestros agricultores ya no van a tener la capacidad de seguir produciendo el maíz libremente. ¿Y en la salud cómo impacta que tenga estas modificaciones genéticas? Pues hay una fuerte incertidumbre acerca de los impactos que tiene el consumo de transgénicos, impactos en su fertilidad y hay una serie de hipótesis, ¿no? Impactos en órganos como hígado, riñones, páncreas. Y estas hipótesis de los impactos que puede tener este consumo a la salud humana, pues tienen que ser razón suficiente para que se aplique un principio precautorio. ¿Cómo ha sido la lucha con ellos? Porque, bueno, por un lado están estas empresas transnacionales que quieren introducir el producto, pero pues cuando el mismo gobierno es el que está también apoyándolas, ¿qué pasa con ustedes? Bueno, primero que nada estas dos secretarías tendrían que haber realizado una consulta pública que incluyera fundamentalmente a los productores. Sin embargo, en nuestro país, pues no los indígenas que producen maíz no tienen acceso a Internet y esta es la única vía que proponen como para consultar. El gobierno ha, como les mencionaba, ha ignorado cualquier llamado de los expertos de la comunidad científica internacional independiente acerca del riesgo que tienen estos transgénicos. Amigos, pues ya escuchamos, si queremos apoyar esta causa y queremos evitar que el maíz transgénico llegue a nuestro país, chequemos la página de Greenpeace y ahí nos van a dar muchas opciones. Con imágenes de Iván, informo para El Almohadazo, Irai Rambiado. ¡Gracias!